Bienvenidas y bienvenidos a este canal de videos y tutoriales. Agradezco tu preferencia. No olvides darle like o dejar algún comentario. Ahora continuando con los videos acerca de los materiales y los libros de texto gratuitos para preescolar para el ciclo escolar 2024-2025. En un video anterior revisamos un libro sin recetas para la maestra y el maestro de la fase número 2. Y aquí tenemos los demás materiales que todavía no nos han llegado físicamente aquí en el estado de Chiapas pero que de manera digital ya los tenemos. Vamos a revisar cada uno de estos posibilidades de trabajo para la acción transformadora y el codiseño. Es un documento que está compuesto por ciertos elementos que me gustaría platicarles, comentarles y que posteriormente ustedes que descargan el material lo analicen y reflexionen cómo está estructurada. Estos materiales educativos para preescolar tienen ciertas características. Estos materiales educativos son recursos que van a enriquecer la práctica docente gracias a que facilitan el establecimiento de vínculos pedagógicos con las niñas y los niños con base en los matices de cada comunidad. Cada docente tiene la oportunidad de profundizar la relación entre la escuela y la comunidad con el fin de generar lazos de escucha y transformación. Así que vamos a ver cómo están estructurados. Si observan ustedes, cada uno de los libros va a tener su introducción. Es un libro fungible para el alumno de preescolar, explorar e imaginar. Como mi libro de preescolar, tiene como propósito proporcionar a las niñas y a los niños una amplia gama de experiencias de aprendizaje para fomentar su encuentro significativo y radical con la otredad, contribuyendo hacia la formación de personas con pensamiento crítico, abiertas a la diversidad y comprometidas con el bienestar común. Se presenta una colección de imágenes didácticas impresas que incluyen escenas didácticas, experiencias de indagación y espacios para el registro con la intención de propiciar experiencias de exploración y facilitar intercambios de perspectivas y vivencias entre los estudiantes. Luego les voy a mostrar por qué es este, es este documento del cual están hablando. Así que vamos primeramente a revisar las posibilidades de trabajo y codicero. Y vean cómo se van a presentar. El traje del armadillo y aquí pueden ustedes observar que dice página 6 a la 7. Viene el campo formativo, el contenido, el PDA. Aquí está el otro campo formativo, saberes y pensamiento científico. Como pueden ustedes observar, tiene dos contenidos y dos PDA del mismo campo formativo. Están los ejes articuladores, el propósito del recurso, las posibilidades de uso. Viene muy completo. Voy a hacer un ejercicio de interrelación para que vean ustedes. Me voy a esta parte que dice explorar e imaginar. Y entonces aquí me va a dar en la página 6. Vamos a revisarlo. Y aquí miren está. El traje del armadillo. Revisemos. Animales con caparazones. ¿Para qué le sirven los caparazones? Vamos a revisar otro para que vean ustedes. Un abejorro con gorro. Vamos a revisarlo y vean aquí está. Un abejorro con gorro. Si yo me voy a otra posibilidad de trabajar. La kermés. Voy aquí a explorar y veo aquí. Aquí está. En cuestiones de modalidades de trabajo, como pueden ustedes observar, cada una de las, podemos decir, las vinculaciones que ya vienen predeterminadas en este documento, lo puedo trabajar con este libro de explorar e imaginar. Aquí en las modalidades de trabajo son algunas posibilidades que nos brindan de no solamente las metodologías activas sociocríticas. Aquí tenemos formas de trabajo globalizadoras para la educación preescolar en el marco de la nueva escuela mexicana. El trabajo por proyectos. Por ejemplo, aquí viene el taller crítico. Los rincones de aprendizaje. Son algunas posibilidades en las que yo puedo trabajar. Centros de interés. Tenemos proyectos. Me lo contó un pajarito. Jugamos con las palabras de mi comunidad. Nuestro herbario comunitario. Taller artesanal de animáscaras. Retarte. Y sí, pueden ustedes observar, hay una serie de modalidades de trabajo, aunado a que tenemos nuestro documento de múltiples lenguajes, el cual nos va a proporcionar ciertos elementos, como por ejemplo, Mali, el baúl del arte. Todas son ranas. Vamos a revisar uno de estos para que los vean ustedes. Son informaciones, como su nombre lo indica, que van a fortalecer tanto mi documento de explorar e imaginar y además tenemos el otro, jugar e imaginar. Esta es una presentación donde tenemos recortables. La mayoría de estos son recortables y acciones que nosotros podemos trabajar y complementar, aunado a las láminas de diálogo. Estas láminas de diálogo también a nosotros nos pueden servir para relacionarlos con algunas de las actividades, algunas de nuestras modalidades de trabajo, complementarlo con los múltiples lenguajes. Y finalmente, tenemos un documento que es un libro para las familias, que nosotros a través de las reuniones que tengamos con los padres de familia podemos trabajar algunos de los temas que vienen en este documento. Es importante la relación intrínseca que debe existir entre los padres de familia y las maestras y maestros, desde luego las autoridades educativas de los jardines de niños. Es inalienable la relación que existe y que debe existir. En el deber ser, los padres de familia son nuestros aliados para el trabajo que debemos realizar con los alumnos y las alumnas de preescolar. En la descripción del video les voy a dejar un enlace donde ustedes van a poder descargar todos estos libros. Aquí, por ejemplo, les voy a dejar un enlace donde van a encontrar ustedes el libro de Crianzas para la Libertad, Explorar e Imaginar, Jugar e Imaginar, Láminas de Diálogo, Modalidades de Trabajo, Múltiples Lenguajes, Posibilidades de Trabajo y un libro sin recetas de la fase número 2. No te olvides compartir. ¡Gracias!